El macho mejorado Inti es el más grande, ha llegado a pesar al mejor tiempo hasta 2.900 kilos. Es un macho que tiene un año de edad, las conformaciones vienen redondeados, por menos de 3.5 kilos. El macho mejorado, cruce tipo 3 con Perú y el redondo tipo A con formación redondeados. El edad de 7 meses piso el kilo 800. El macho mejorado Perú tipo 1 tipo A con rojo con blanco fajado. El edad de 9 meses con un macho más grande. En ese momento está pesando 2 kilos, pero ha llegado a pesar más de 2.500 kilos. El macho mejoradondino tipo 1 tipo A. El edad de 10 meses. Peso 2 kilos. Formación bien redondeada. El promedio de 3.5 kilos por parte. El macho mejoradondino tipo 1 tipo A. El macho mejoradondino tipo A. El edad de 8 meses. El macho mejoradondino tipo A. El macho mejoradondino tipo A. El edad de 8 meses peso 2 kilos. El edad de 8 meses peso 2.000 kilos. El promedio de cría 3.4 macho mejorado perú tipo A orejos ñato edad 5 meses peso 1.700 macho mejorado inti tipo 1 edad 9 meses 1.900 de peso macho mejorado inti tipo 1, tipo A edad 7 meses bien ñato orejón, hermoso padrillo mejorado perú edad 7 meses peso 1.900 de los mejores padrillos tipo 1, tipo A con formación redondeada cárnico, prolífico padrillo mejorado merino pesado tipo 4 color blanco con barrio edad 9 meses peso 1.900 macho mejorado inti edad 7 meses 1.800 de peso orejón color blanco con barrio macho mejorado inti tipo A orejón ñato macho mejorado andino tipo 1 tipo A tipo A bien ñato macho mejorado inti tipo 1 tipo A 5 meses kilo 600 macho mejorado inti edad 4 veces peso 1.900 de peso bien orejón formación redondeada macho mejorado indino edad 9 meses peso 2.500 de peso tipo 1 tipo A macho mejorado perú tipo A edad 4 meses edad 6 meses peso 1.300 de peso a 30 ñato orejón su formación bien redonda macho mejorado inti edad 6 meses edad 8 meses un cuadrillo mejorado perú, rojo entero, y da 6 meses, 1.600 kg de peso un macho mejorado, andino, tipo 1, tipo A, una con formación bien redondeada, un macho mejorado, perú, da 6 meses, tipo 1, tipo A, una con formación bien redondeada, un macho mejorado perú, tipo 1, tipo A, da 5 meses, 1.500 kg de peso, redondo, un macho mejorado, tipo A, era de 6 meses, color rojo, 1.700 kg de peso, era grande, era muy buen peso, muy en tamaño, un macho mejorado inca, tipo 2, tipo A, con formación redondeada, y da 8 meses, 8.900 kg de peso, peso 1.800 kg de peso, un macho mejorado inca, 4 meses, tipo 1, tipo A, 1.300 kg de peso, un macho mejorado perú, rojo con blanco, духond Bianco de peso, edad 10 meses, peso 1.800 kg de peso, 40 kg de peso, un macho mejorado en la tierra total en los hombres, 2013, 20 kg de peso, 200 kg de peso, un macho mejorado en el video, del marido de peso, alrededor de los hombres, tipo 1, en tipo A, edad seis meses, peso kilo seteciento, muy macho, rojo, un macho blanco, redondito ñato, macho mejorado inca, tipo dos, color rojo blanco, edad diez meses, peso dos kilos, dos kilo doscientos, tipo A, no se unbe a redondear, orejón.